No imagina, este querés casar conmigo Ay mamá, este que es la vida que yo me merezco, carajo Eso es que yo digo, cuando yo menciono que la buena vida me está matando Ahí es que la gente no le gusta, pero la vida que yo llevo, ay hombre Esto es vinagre Fiscalía, ¿y esta desplazada que es que me... Aló, házeme el favor, házeme el favor que con vos no voy ni a un velorio, usted está de donde es Ya te dije que yo soy harina de otro costal y no de cualquier costal que vas a pensar que es el costal de papa Ahora, el costal de papa le echan la harina y ese va saliendo por el otro lado Yo soy harina de otro costal, es un costal sabroso Vete, 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 ¿de dónde es? Jesús Cristo, padre, estoy viviendo acá, en casa grande En mero apartamento, acá en el sur Házeme el favor, ¿oíste? Carajo, ve, Jesús Cristo, ve, terminamos Yo tengo otro bullo, compa La moda es proponer matrimonio este año La gente está proponiendo su matrimonio a todos, deja la cara rato Este es el mes de los matrimonios, así que yo también voy a proponer mi matrimonio Fiscalía, que se embolate Pero mira, hay un mundo, ¿sabes? Yo estoy más contenta que vos, vos me te imaginas, espera un momento ¿Cuál es tu misterio? ¿Cuál es tu misterio? Mi amor, estamos en el mes que es el mes de la sorpresa, así que cálmese, mi amor, cálmese Cuidame, ¿te llevándose para el matadero? ¿Cuál matadero? Te voy a hacer un señor para la felicidad, bonita, al cantar, imagina Calmar Novarina, novarina estás aquí con Huacundo, tu amor platónico ¿Qué pasó, Huacundo? Ay, no Calmar Novarina Escúchame, novarina ¿Me estás escuchando con los oídos? ¿Que te estás escuchando con el oído? ¿Qué pasó? Ay, 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 no sé cómo se hiciste Pero este es un mes que en realidad ha sido de sorpresa para muchos O sea, este es un mes loco Desembucha, pues, desembucha No vas a llenar. No vas a llenar. ¿Qué pasó? No vas a llenar. ¿Estás quedé en casa conmigo? Pero ¿cómo me vas a pedir matrimonio si sos el marido de la fiscalía, mi amiga y mis uñas y mi esmalte? No vas a llenar. ¿Vos sabés que este es el mes de los casamientos, de los matrimonios? Matrimonio, ¿es que yo? ¿Fiscalía? ¿O me caso? ay Dios mío santo, mi felicidad, o fiscalía mi amiga, la cazada, se hace esto, mira, mira, mirez él es mi casa, mi casa, mi casa ven, mi cazada, mi cazada, carajo, est whether it looked over, no entiendo, pero parecen este tortugos, hay piges, ni león tienen unos dedos, ¡Ay, ay! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Ay, ay, ay! Nos vamos a casar. Hay matrimonio. Hay matrimonio. No somos parte de los que se van a casar este año. ¿Entonces son más parejas que se van a casar? Si. ¿Cómo así van a casar? Se casa a la nana. Se casa a David. Se casa a Llori y Jlori y a los nanas y todo eso. Sí, la mamita. Se también se casa a la mosquera. ¡Ay, ay! Este año es el patrimonio por todos lados Por fin me hace feliz